¿El protocolo se aplica solo en un centro de trabajo? ¿Solo en el centro de trabajo? No, esto creo que también es una cosa que vosotros dejáis claro. Y es que el ámbito de aplicación del protocolo va más allá del lugar físico, de la jornada laboral y de la vinculación jurídica, ya que abarca todo lugar o momento en que las personas se encuentran por razones profesionales y laborales. Una cena de empresa... Bueno, creo que está más que claro.